Vamos a comenzar con el video del día de hoy. Como pueden ver aquí tenemos agua que ya está comenzando a hervir y estaré agregando los plátanos, es plátano macho. Esta receta está bien bien fácil y a mí me encanta, más para los días de así como de antojo. Vamos a dejarlo aquí aproximadamente entre 10 y 15 minutos. Una vez transcurrido ese tiempo vamos a estar apagando, sacamos los plátanos y los vamos a pelar. Ya que está el plátano pelado, vamos a estarlo machacando ya sea con el tenedor o con un remoledor de frijoles, lo que se les haga más fácil. Vamos a hacer como un puré. Yo lo molí con el remoledor de frijoles, disculpen si escuchan ruido pero es que enseguida están construyendo y ya se han imaginado. Aquí ya tengo el puré, vean, no queda perfectamente molido. De este lado pueden ver la prensa, ya tengo el puré y traigo queso crema, me encanta las empanadas estas con queso crema. Pueden utilizar también queso manchego y va a quedar muy muy rico. Es importante ponerle una bolsita a la prensa, un plástico para que no se nos gusta ponerle. Voy a agregar la cucharada de plátano y vamos a hacer una tortilla. No hay que agregar el queso. Cantidad al gusto. Una vez que ponemos el queso, pues vamos a estarla cerrando. Y ya está cerrando. Tengo aceite muy caliente. Traigo la empanada. Me ayudo con una palita para que se pegue en las manos. Y la vamos a estar friendo. La vamos a freír por ambos lados. Vean que ricas están quedando, eh. Solo hay que tener cuidado que no se nos vayan a quemar. Oigan, pues así quedaron las empanadas. Les puse un poquito de cajeta. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó no se olviden de regalarme un like y de compartirlo con todos sus amigos. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal si es que no lo han hecho. Y si tienen alguna petición la dejan en los comentarios. Nos vemos la próxima. Bye.